Mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Solo en ti confío En medio del dolor y la dificultad En medio del sentir que todo sale mal Y ocurriré a ti, no me abandonarás Tú sanas mi dolor y mi corazón Bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Me dice bombón suculento, que por mi bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve, me guía el bombón cuando quiere Me dice bombón insaciable, que soy un bombón masticable Me dice bombón ¡Gracias! ¡Gracias!